Ya se va alumbrando para adelante. Ok. Anda tú, linda. ¿Tú podés con los teléfonos, guapa? Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes. 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 Parecía mucho más chica. En ese lugar tuya era... Es grande. Es grande, sí. Ah, es larga. ¿Cómo la mantuviste acá? Sí, así. Así. Una calicia para acá y una calicia para allá. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuidado. Ahora se alejan un poquito ustedes. Las tengo. Qué grande, sí. De las que yo... Somos seguidores de tu... Sí, de tus actividades. Sí, de tus actividades. No mueven mucho la luz. Y realmente... Pará un poquito. Dame un segundito. Bueno, bien rápido fue eso. ¡Gracias!